Estimados formulistas, hoy vamos a ver un vídeo de cómo elaborar una emulsión con permetrina al 5% para el tratamiento de la sarna. Como excipiente vamos a emplear la crema Baselanet. Adelante con la fórmula. La prescripción médica podría ser la siguiente. Permetrina 5%, crema Lanet, cantidad suficiente para 100 gramos. Otra forma de prescripción podría ser también la siguiente. Permetrina en emulsión, Lanet en este caso, cantidad suficiente para 100 gramos. Incluso el médico nos puede poner emulsión a secas. Por ejemplo, permetrina 5% en emulsión o W, cantidad suficiente para 100 gramos. La permetrina se presenta como un líquido viscoso liposoluble amarillento. Es insoluble en agua, pero soluble en alcohol y aceite. A veces, y sobre todo en invierno, por las bajas temperaturas, la permetrina puede venir por parte del proveedor solidificada. En ese caso, para manejarla al realizar la fórmula, habrá que calentarla a una temperatura de unos 30 grados centígrados, para que así funda. La permetrina se va a incorporar directamente sobre la crema base Lanet a temperatura ambiente. Es necesario añadir un conservante a nuestra formulación. Con respecto a la acción de la permetrina hay que decir que actúa desestabilizando las membranas neuronales de los ácaros, en este caso del sarcoptes escabiei. Según este mecanismo se produce la parálisis nerviosa, produciéndose la muerte del ácaro. El desarrollo de la fórmula final para 100 gramos sería el siguiente. Permetrina 5 gramos, glicerina 10 gramos, fenonip XB 0,6 gramos, crema base Lanet, cantidad suficiente para 100 gramos. Hemos añadido esa cantidad de glicerina para aumentar la extensibilidad de la emulsión, ya que se debe aplicar por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, para obtener así la máxima efectividad. La forma de elaboración sería la siguiente. Primero, elaborar la crema base Lanet o comprarla lista para su uso a un proveedor de calidad. Les dejo un enlace si quieren elaborar ustedes mismos la crema base Lanet, un enlace de un ebook que tengo sobre la elaboración de esta base. Segundo, situamos la crema base Lanet en un mortero. Tercero, añadimos la glicerina, la permetrina y el fenonip XB en pequeñas porciones, batiendo con el pistilo hasta homogeneidad. Ya tendríamos elaborada nuestra emulsión. Vamos a obtener una emulsión blanca homogénea, de consistencia media, con adecuada extensibilidad y evanescencia. No olvidemos que gracias a ese 10% de glicerina añadido, logramos que la crema base Lanet tenga buena extensibilidad. La emulsión la podemos envasar en un tubo de aluminio esmaltado o tubo de polietileno opaco. Aplicar la crema por todo el cuerpo y lavar a la mañana siguiente con abundante agua tibia y se es preciso con jabón. Hay que decir que la crema base Lanet, como lleva tenso activo aniónico, se retira fácilmente lavando con agua. Al cabo de unos 7 días, según indique el médico, conviene realizar una nueva aplicación. Pero esto ya sería criterio totalmente médico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pueden suscribirse a mi canal para recibir actualizaciones. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.